Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino? Hoy El Inquilino es Juan Bernier. Juan Bernier. Hay que poner en contexto a los oyentes. La semana pasada emitimos una entrevista el pasado miércoles en la sección de libros sobre el diario de Juan Bernier. Un libro que da para más. Da para más que solo una entrevista de la pasada semana. Así lo vamos a plantear durante unos días, algunos episodios del Inquilino. Da para mucho. De hecho, tenemos aquí a su sobrino, a Juan Antonio Bernier. Que es precisamente el que retomó su diario. Un diario que estuvo escribiendo desde 1937 hasta 1947. Y que luego, en el proceso de reescritura, adelantó hasta 1918. Y del que se hablaba mucho en Córdoba. Durante toda su vida, Juan Bernier murió en 1989. Durante toda su vida se hablaba del diario de Juan Bernier como algo mítico. Algo que donde estaban todos los secretos. Porque era oculto. Era un diario oculto de una ciudad oculta. Juan Antonio Bernier, buenas tardes. Buenas tardes. Es así. La gente estaba expectante ante el diario. La verdad es que sí. Yo recuerdo muy claramente cuando llegué al mundo literario de Córdoba. Es mi juventud. Con 17, 18 años. Que siempre, constantemente, se me preguntaba a mí por el diario. Con cierto morbo y con cierto miedo, con cierta preocupación también. De modo que sí, digamos que había una gran expectación. Y luego pude satisfacerla con la edición del diario. Era un cuaderno azul, por cierto. Bueno, eran varios cuadernos azules. Lo que pasa es que luego hubo otras versiones del diario. Una primera, o segunda, mejor dicho, mecanografiada. La de los cuadernillos era manuscrita. Y luego hubo también una versión a ordenador. Y sobre esas tres versiones estuvo trabajando Juan Bernier hasta casi el último día de su vida. Y bueno, yo como editor simplemente tuve que valorar cuál de ellas era la que respondería a los deseos del autor. A la voluntad definitiva del autor que se llama en ectótica, es decir, en filología. Juan. Pues vamos a tener una serie de inquilinos en el que vamos a hacer diferentes catas de este diario. Vamos a empezar el caluroso mes de julio con el diario de Juan Bernier. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Concretamente nos encontramos en el caluroso 17 de julio de 1936, un día que no es cualquiera para los españoles ni para los cordobeses. El fragmento comienza con una frase entrecomillada tomada de un titular periodístico que dice Se han levantado las fuerzas de Marruecos. Y dice Juan Bernier Daba la vuelta nocturna por la avenida del Gran Capitán, como otros días en que había salido de casa y buscaba algo de fresco y de conversación con los amigos en aquellas anchas aceras. Eran las diez o las diez y media del cálido mes de julio de 1936 y al subir desde casa noté algo cambiado en el centro de la ciudad, en la que se veía menos gente y, como novedad, algunas parejas de la Guardia Civil patrullando por las calles. Encontré a Juan García Lara y Pepe Sánchez, juntos con Ramírez y Gregorio, fiscal de la Audiencia y sobrino del presidente del Consejo, Manuel Azaña. Todos conocíamos la noticia de la sublevación de las fuerzas de Marruecos y Gregorio, tranquilo, comentó El comentario me pareció demasiado optimista y no calmó mi alarma silenciosa, pensando, íntimamente, que yo era el menos iluso de aquellos amigos muy vinculados a la política que creían que el abrumador número de votos y las manifestaciones de masas eran fusiles y cañones. Por experiencia sabía, y lo vi alguna vez, que un solo escuadrón de la Guardia Civil bastaba para desparramar y hacer huir a cientos de puños en alto. En esto, un recién llegado por la calle Gondomar, acompañado de alguien que yo no conocí y más bajo que él, se había parado con Gregorio. Al preguntarle por la actitud de la Guardia Civil, el desconocido, que luego resultaría ser el gobernador, contestó Hombre, ¿no los ve aquí? ¿Están prestando servicio? ¿Son de confianza? Precisamente viene conmigo el teniente coronel. Este asintió con la cabeza y para mí, con mi escaso optimismo, me pareció oír en su voz un timbre de duda y vacilación. Fue solo un momento toda la escena y el gobernador y su acompañante se despidieron. Este fue mi último contacto con aquellos amigos. Al día siguiente, y durante la mañana, había oído que ya no eran las tropas de Marruecos, separadas de nosotros por un estrecho, sino el propio general Caipo de Llano, a cien kilómetros o poco más de distancia de nuestra Córdoba, quien estaba movilizado y beligerante. Con estas noticias llegué a la oficina de mi padre, en el círculo de labradores, y en el camino me dijeron que se iba a declarar la huelga general revolucionaria. Allí le encontré precisamente con don Salvador Muñoz, que estaba en el ajo de todo y que nos tranquilizó recogiendo ya a mi padre y acompañándolo hasta casa, donde la radio no cesó de dar noticias, hasta el estallido de la fusilería con que los artilleros tomaron el gobierno civil. Uno, dos cañonazos y todo había cambiado en Córdoba. El inquilino Madre mía, es que se te pone la piel de gallina, ¿eh? La que se abre a partir de ahí, ¿eh? Y la ignorancia en la que se vive, ¿no? De lo que va a pasar. De lo que va a pasar, de lo que espera, sí. Sí.